Este año fue distinto, nos transformó totalmente. Alcanza con mirarnos a los ojos, detrás del barbijo, para ver todo lo que vivimos. Somos los mismos pero después de haber transitado por un año lleno de inesperados desafíos, incertidumbres y aprendizajes. Aprendimos a hacer nuestro trabajo de otra forma para seguir cuidando y garantizando la atención de alta complejidad a nuestros pacientes. Aprendimos todo lo que podemos lograr trabajando en equipo, transversalmente, codo a codo, con nuestros compañeros, como así también todo lo que podemos mejorar. Aprendimos, más que nunca, a luchar porque la ciencia y la asistencia médica están al servicio de toda la comunidad, según la necesidad de cada persona, es decir, por un sistema de salud más equitativo. Y sobre todo, esta pandemia nos enseñó que la ética del cuidado y la solidaridad son el único horizonte posible. Todos estos desafíos y aprendizajes reafirmaron nuestra convicción y compromiso con la salud pública. No hubiese sido posible sin el gran esfuerzo de todas las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Nacional Alejandro Posadas. Gracias por ver el video. Gracias.